Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar y antes de comenzar con lo que va siendo el tema de Playstation 5 Anunciaros que va a empezar el Black Friday dentro de un par de horitas en Instant Gaming Y va a tener unos precios increíbles, ¿vale? Va a haber un montón de juegos rebajados, ya sea nuevos juegos que saquen como por ejemplo Cyberpunk O juegos como por ejemplo ya han sacado como Assassin's Creed Valhalla que es un juegazo increíble, ¿vale? Entonces si queréis aprovechar este Black Friday y queréis pillar juegos digitales ya sean para PC, tarjetas de dinero para Playstation más barata o para Xbox o Nintendo Ya sabéis que tenéis mi link abajo en la descripción y ahí podéis pillar un montón de ofertas Y ahora sí, gente, comunicaros de que estoy teniendo bastantes fallas con Playstation 5 Uno de ellos ya lo traje en el vídeo, en un vídeo anterior que tenía errores como por ejemplo cierre de aplicación En el caso de por ejemplo Demon's Souls, me cerró la aplicación Y aquí estáis viendo en este juego de Codemaster que desde aquí le agradezco que ya sabéis que me dieron el juego para enseñároslo en el canal Y ya os traje un vídeo y es increíble, está muy bien el juego Que es Drift 5, tengo la versión de PC 5, ¿de acuerdo? Y aquí como estáis viendo a la hora de darle a empezar para jugar, como estáis viendo me da cierre de aplicación Me da un error, ¿de acuerdo? Que es el C barra no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? Es un numerazo increíble, este barra 10, 82, 55 barra 1 creo que es, si no me equivoco Y como estáis viendo aquí, pues cierro la aplicación Vuelvo a abrirlo y digo, mira a lo mejor me ha pasado una vez Solamente un fallo, a lo mejor puede suceder así de vez en cuando Porque yo que sé, a lo mejor la consola se ha rayado Es normal, entre comillas, aunque esto no debería ser normal Aunque hay gente que lo ve normal Pero ya os digo que yo me quejo de esto para que lo solucione Y vengo aquí a criticarlo Ya que es mi consola y como usuario he pagado 500€ Y tengo el derecho de poder jugar un juego Que como digo, pues como estáis viendo en pantalla No me deja, me vuelve a dar error de aplicación Señores, como digo, Playstation es lamentable Pero lamentable, 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 lamentablísimo Señores, es una estafa ¿De acuerdo? Es una estafa ¿Por qué? Porque yo lo veo así, ¿vale? Yo veo desde este punto de vista Habrá gente que diga No, 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 eres demasiado crítico ¿Qué estás diciendo? No sé qué, no sé cuánto Viva Playstation, viva Sony No tengo ningún juego, no juego a nada Ni siquiera me voy a comprar la Play Pero viva Sony Vale, muy bien Gente, como usuario, me he gastado 500€ en una consola Y como estáis viendo en las imágenes No puedo jugar a un juego que quiero jugar Ya está No tiene mayor historia Sony, ¿por qué no puedo jugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, ¿por qué? Le hago esta pregunta a Sony ¿Por qué? Me he gastado 500€ en una consola La cual no me deja jugar Al juego que yo quiero disfrutar ahora mismo? Que es el 3.5 por poner un ejemplo, ¿vale? Que en este caso ¿Dónde está pasando este problema? Porque yo quería ver Cómo ha cambiado la mejora gráfica Respecto a la versión de Playstation 4, etcétera Y, como estáis viendo en las imágenes No me deja Sony, no No, no juega al 3.5 No, te cerramos la aplicación, señores Pues ya está No hay nada más que hablar, señores Como digo Playstation 5 Ahora mismo Me está dando bastantes problemas Me refiero Por ejemplo Con el tema de cierro de la aplicación Con el apartado de sonido De momento no he tenido ninguno Ya sabéis que hice un vídeo En ese aspecto Pero Lo que voy haciendo En juego Me está cerrando la aplicación ¿De acuerdo? Lo estáis viendo Es más No me deja En algunos juegos Como por ejemplo 3.5 Jugarlo Como estáis viendo ahí En la imagen No me deja jugarlo Ni siquiera me deja Empezar el juego Le doy a empezar ¡Pum! Error de cierro de la aplicación Y estáis viendo ahí Está grabado Lo bueno De tener una capturadora Es que puedo grabar Todo lo que pasa Y si me pasa esto Pues mira Queda grabado Y ya está ¿De acuerdo? Y que me diga No, esto es fe Esto no sé qué Estáis viendo que está en mi cuenta ¿Vale? Y tengo ahí mi juego Etcétera ¿Vale? Entonces ya os digo Eso es una cosa Bastante Bastante problemática Que como digo Espero que solucione Sony Y como digo Lamentable Desde ahora mismo No recomiendo para nada Tener la Playstation 5 Desde ahora Yo sabéis que yo Digo las cosas buenas Como las cosas malas Y yo Con todos los fallos Que estoy teniendo No recomiendo nada Ahora mismo la compro De Playstation 5 No es por tirarle mierda Ni nada Si no Es más Hoy he actualizado La nueva actualización Que ha salido de Playstation 5 Y me ha dado problemas A la hora de conectarme A internet Me ha dado problemas En los grupos Que de repente Estoy hablando En un grupo Con los colegas Y de repente Pone Ha habido un problema En la red Y se ha desconectado Del grupo O se me ha silenciado A los amigos Etcétera ¿Vale? Es como Si el otro día Estuve jugando Y me iba perfectamente Porque ahora Cuando he actualizado La consola Me silencian amigos O me he hecho De los grupos ¿Por qué? Ah no Es que es problema En tu internet No es problema De mi internet Es problema De la consola Es más Cuando he actualizado La consola Lo primero Que me salió Nada más actualizar Fue Error Error Al conectarte Internet Error Con los servidores De lo cual Haciendo la conexión A los servidores De Playstation No se me conectaba Luego pasó un rato Y se me conectó Entonces ¿Qué está pasando? Señores Yo ahora mismo No recomiendo Para nada Playstation 5 No la recomiendo Para nada Y es más Luego han salido Estas imágenes Que como digo En el Speedman Remaster De acuerdo Este juego Que te lo cobraban Por 80€ Recordemos Que te lo cobran Por 80€ Para mejor Calidad gráfica La versión esa De PC5 Estáis viendo aquí Que este usuario Pone el modo foto Y de repente Mary Jane Como que dice Uy Me voy a quitar Un momentito La cabeza ¿Sabes? Como que Uf Me la voy a quitar La voy a desplazar Un poco ¿Sabes? Porque me está amonestando No quiero No quiero tener La cabeza En mi cuerpo ¿No? Como que Desaparece la cabeza No se viene En imágenes Es como digo Lamentable Que un juego Que supuestamente Yo digo Para mí es uno De mis juegos preferidos No el que más Pero como digo Es un buen juego Y todo Lo disfruté en PlayStation 4 Pero la versión esta Remasterizada Que se supone Que está mejorado Y ya sea gráficamente Y pulido Y todo Que te lo cobren Por 80€ Y luego Te pasa estos errores Como estáis viendo Que aquí Se va desplazando La cabeza Que esto lo podéis Hacer perfectamente Vosotros Si tenéis la versión Remastered De 80€ Que para nada Recomiendo comprar Porque es pagar Otra vez el mismo juego Deberías ponértelo Gratis Que es lo que tendrían Que haber hecho Como por ejemplo El Speedman Miles Morales Que ahí lo hicieron Muy bien Y aquí estáis viendo Que Mary Jane Pues mira Que se va Que se va del plano Que sigue La cabeza sigue La cabeza ahí sigue El cuerpo está ahí estático Pero la cabeza Continúa moviéndose De acuerdo En el modo foto Es impresionante Yo estoy flipando Yo estoy flipando Con Sony Ya digo que yo Digo las cosas buenas Como las cosas malas Yo no me callo de nada Si hay algo que tiene malo Se dice Si hay algo que tiene bueno También se dice Pero Como estáis viendo aquí Un juego de 80€ Sigue Bueno Se supone que Debería estar pulido Pero Es más Está roto Está roto señores Está roto En la versión de PS4 Sin problema En la versión de PS5 La versión mejorada Lo estoy viendo Mary Jane Sin cabeza Luego Aparte Vale Por si os lo preguntáis Aparte de mi fallo Hay gente Que ya sabes Que se puede quitar Los lados De las PS5 De acuerdo Las carcasas A blanca Y mucha gente Se ha preguntado Si la PS5 Tiene Raydressing Y si tiene Trazado de rayos Es más Ahí estáis viendo El rayajo Vale El rayajo Que cuando quita La tapadera Bueno la tapadera La tapa Mejor dicho Me refiero La tapa Blanca De PS5 Tiene Trazado de rayos Es más Cuando tú quitas La tapa Esa blanca Te hace un trazado De acuerdo La tapa Un rayajo blanco Ahí como estáis viendo Y otro ahí al fondo Guapísimo Guapísimo Ya os digo Eso está bastante bien Si vais a quitarle Las tapas Blanca O lo que va Haciendo Esas partes Que tiene la Blade Que se pueden quitar Tened en cuenta Que evidentemente Al tener Raydressing La Play 5 Os va a ser Este trazado De rayos Bastante Bastante Guapo La verdad Que ya os digo Que me sorprende Que Playstation Oye No sé Va bastante bien La consola No te deja jugar Ningún juego O casi ninguno O si estás jugando De cierrar la aplicación En mi caso Como digo No es que no Mira yo tengo la Play 5 Me va bien No sé que no sé cuánto Vale Pero mira a mí El Drift 5 Que no me deja No me deja jugar Ahora mira es que yo Por ejemplo Yo estoy jugando Al Assassin's Creed Me va bien No Y a mí también me va bien He podido jugar Al Assassin's Creed Pero por ejemplo Como digo Habrá juegos En mi caso En mi caso Repito En mi caso Porque habrá gente que diga No es que yo en Play 5 He jugado al Drift 5 Me va perfectamente Pues mira en mi caso En mi caso No me deja No me deja Que como digo Son problemas de Playstation Y esto lo tienen que solucionar Y luego ha salido gente Que esto ya es lamentable Esto ya Esto sí que es lamentable Gente Gente que Consigue Lo que va a ser La Playstation 5 La consigue Que ya por si es difícil Ahora pondré una imagen De por qué No hay stock De PS5 Ahora lo pondré Y esto sí que es lamentable Pero hay gente Que consigue la Playstation 5 Y lo primero que hace Reventarla Sale de la tienda Ahí delante de todo el mundo Con su mascarilla Ahí con esos pelos Ahí sin peinarse De acuerdo Y pum A tomar por culo Carajazo la Playstation Delante de todo el mundo La gente flipando Evidentemente Diciendo Que hace este payaso Sabes que casi Hay un momento Casi se cae Ya os digo Esto es lo que tenemos Señores Esto es lo que tenemos Como Sony Como compañía Lo que hace Saca un producto El cual A mi en mi caso Por ejemplo En el Drip 5 No me deja jugar Una consola Que me ha costado 500€ Señores Y no hablemos ya tampoco Del precio del juego Que vale Que por ejemplo El precio del juego Creo que es 70€ Vale Son 570€ No puede jugar Un poquito Cuidado Un poquito de eso Y luego que haya gente Que se compre la consola Y la reviente Porque ya os digo Que la consola Cuesta conseguirla Y diréis ¿Por qué cuesta conseguir La consola? ¿Por qué cuesta conseguir La consola? Porque como estáis viendo En imágenes Y lo estáis viendo ahí De acuerdo Todos esos palés Bueno esos palés no Esos montones de play De acuerdo Que están ahí Agolpados Pertenece A un grupo de personas Que lo que hacen Es comprar Las consolas En masa Es más Tienen compradas 3500 Playstation 5 Cuidado con la cifra 3500 Playstation 5 Y luego Lo gracioso Que esta gente Evidentemente dice Bueno vamos a comprar 3500 Playstation 5 Hemos dejado las tiendas Sin Playstation 5 Vamos a hacer una cosa Se las vamos a vender A los usuarios De Playstation Por un precio Razonable Venga vamos a ser buenos Venden cada Playstation Por más de 1000 euros Porque son buena gente Hombre Están viendo Que hay escasez de Playstation Dice vamos a comprar Todas las que encontremos En todos los centros comerciales En cualquier tienda Y después las revendemos A más de 1000 euros Hay que ser buena gente Hombre Por favor Hay que ser buena gente Puesto lo que tenemos Señores A mi no me deja jugar juegos En este caso A 3 5 Gente que quita la tapadera De la consola De la tapa blanca Se le raya Luego gente Que consigue comprar la play La revienta Luego gente Que compra las consolas Para revenderla a 1000 euros Esto es lo que tenemos Señores Esto es lo que tenemos Y luego yo sé Que mucha gente Me va a venir aquí A criticarme No sé qué Vale Venga hasta luego Deja tu dislike Adiós Hasta luego Venga Adiós Venga Ya Calla Venga Fuera Fuera del vídeo Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like Suscribidos Si queréis Vale Y nada Como digo No digo que la consola Sea una mierda Vale No digo que sea una mierda Es más Yo la tengo que comprar por algo Porque me gusta Sony Pero Una cosa es que me guste Vale Lo que va haciendo la marca Playstation Y otra cosa es que la consola Vaya como el culo Esto Esto hay que criticarlo Vale Igual que digo las cosas guays Hay que decir las cosas que no están tan guays Y aquí Que la consola no te dejes jugar un juego Me parece lamentable Entonces para que Para que compre una consola Para que me compre una consola Entonces para eso La revendo ¿No? Como así está 20.000 euros Ah Espérate A lo mejor esta consola también está defectuosa Podría ser ¿No? Podría ser Un poquito más Espero que les guste este vídeo Espero que solucione Sony estos errores Este es un vídeo como digo Crítica a Sony Para que arregle esto Porque como digo Pongo imágenes siempre de lo que me pasa No me deja jugar No me deja jugar Sony ¿Por qué? Solucionalo Méteme otra actualización Otra actualización Venga métemela Y a la vez Si tenéis actualización Por lo menos No me da esos errores En los grupos de Playstation ¿Vale? En los de Playstation 5 Porque habrá gente No, no me deja que yo soy de Playstation 4 Y no tengo errores ¿Vale? Yo estoy hablando de Playstation 5 Y a ver si me deja jugar Al Playstation 5 ¿Eh? No, no me deja Es que ese es problema del Playstation 5 Que no está bien optimizado No está bien no sé qué Para Playstation 5 ¿Vale? Muy bien A mí que me importa Yo como usuario Lo único que quiero es jugar Que lo arreglen Un poquito más Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Bibi